Diómedes Díaz fue una persona muy pobre, no terminó sus estudios, se podría decir que fue un campesino analfabeta prácticamente que tuvo que trabajar muchísimo desde muy pequeño para poder sacar a su familia adelante y luchar por su música todos sabemos que tuvo que sufrir muchísimo, pero eso no le quitaba que era una persona muy inteligente sus dichos, sus frases, la manera de versear y la manera en como aprendió a cantar lo hacen inigualable en esta oportunidad vengo a mostrarles este verso tan lindo y significativo y aunque es un verso cortico deja mucho que pensar, mucha enseñanza, vamos con el verso Cada cabeza es un mundo, cada loco con su tema Cada cabeza es un mundo, cada loco con su tema Y estoy sobre lo seguro que el que trabaja prospera Y estoy sobre lo seguro que el que trabaja prospera